La mayoría de las personas subestiman la cantidad de trabajo y dedicación que toma lograr lo que quieres. No me crees, te pongo varios ejemplos. ¿Tú ves ese gráfico que está ahí? Esas fueron las ventas mías de reparación de créditos en el primer año que abrí la compañía. Tres meses de trabajo duro sin parar solamente para ganar eso. Aún sigues sin creerme, estas son las ventas mías de True Finance Academy cuando comencé. Casi un año produciendo cursos que nadie compraría. Y te pongo otro ejemplo más. ¿Tú ves ese canal de YouTube? Yo he estado produciendo contenido en ese canal de YouTube por muchísimo tiempo para finalmente, el mes pasado, poder haber llegado solamente a los primeros 10.000 suscriptores. Ten en mente que me tomó 480 videos que las primeras 10.000 personas prestaran atención simplemente a lo que yo estoy diciendo. Así que si por alguna razón estás trabajando y no ves los resultados, no pares, no te rindas. Es parte del proceso. Recuerda, la mayoría de las personas no lo logran porque creen que van a trabajar duro, van a poner el tiempo y se va a lograr. Y no funciona de esa forma. Enfócate en hacer el trabajo consistente. Enfócate en ser mejor que lo que eras ayer. Y sobre todo, no te rindas y te vas a dar cuenta como tu tiempo llega.